Presentar a Diego Delfino, que es gerente de industrialización de MECOM Mobile. ¿Cómo te va, Diego? Ahí estaba, me parece que estaba silenciado, ¿eh? Me parece que está silenciado, ¿puede ser? Ahí está. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Buenas tardes, un gusto. Muy, muy, pero muy buenas tardes. Gracias por compartir tu tarde con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, la verdad que un gusto. No, por favor. Qué bueno, qué bueno a lo que se dedican, porque justamente es como el futuro, ¿no? La comercialización e instalación de cargadores para vehículos eléctricos e híbridos. La verdad que es un... Estuve hablando hace un par de semanas con un ex cliente y ahora es amigo. La verdad que un lujo esto de aceptar la tecnología y reconvertir los negocios. Tiene una electricidad, Don Bosco, que es una empresa de electricidad bastante interesante. Son conocidas. El B2C pasó a gran escala de B2B y bueno, nosotros hicimos los procesos comerciales para ellos. Después terminamos siendo amigos, la vida nos llevó a ser amigos y ahora ya no trabajamos más juntos. Pero una de las cosas que le había recomendado hace dos años, creo, un año y medio, es por qué no empezaba a investigar en el tema de esto, de los cargadores para poner en parques de compañías, en grandes urbanizaciones. Y yo, bueno, la verdad que para también venderle a municipios del interior del país, la verdad que es como una... Es el futuro, ¿no? Uno que tiene la posibilidad de viajar, ves que hay un montón de lugares ahí en la calle directamente, como para que ve en los parkings, en los parques, en todos lados. Así que la verdad que es como para tenerlo en cuenta. Sí, realmente nosotros siempre decimos que entendemos que este es un camino lento, pero ya sin retorno, ¿no? Como vos bien decís, lo vemos en otras ciudades, en las ciudades más importantes y avanzadas a nivel tecnológico del mundo. Y, bueno, con buenas horas, esta movilidad, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Cómo, bueno, primero y principal, la empresa es una empresa grande que se dedica también a varias cosas, pero, digamos, tu unidad de negocio, la parte de industrialización exclusivamente de los cargadores eléctricos? Nosotros, la empresa MECO tiene 30 años en el mercado y nació como una empresa de montajes eléctricos, ¿no? De instalaciones. Luego, ahora ya 16 o 17 años, abrimos el departamento de fabricación de tableros. Normalmente nosotros lo tercerizábamos. De ese tiempo a esta parte, integramos esa unidad de negocio. Y hoy ya hace dos años que estamos de la mano de ABB, que es un proveedor nuestro estratégico, comercializando el tema de los cargadores para vehículos eléctricos, ¿no? Estos equipos llevan asociados la parte de instalación, que es parte de lo que nosotros ejecutamos, entonces, como que podemos ofrecer el servicio ya en mano. ¿Ves que bueno? Sí, la verdad que es una diversificación de producto, digamos, que está bueno y con innovación, porque es lo que decíamos, se viene el futuro. ¿Cómo están viendo el mercado ustedes justamente para la instalación? ¿Y dónde instalan? ¿O dónde son las primeras instalaciones que fueron llevando a cabo? Bien, sí, lo vemos con muchas consultas, con un movimiento que entendemos que es inicial, con las dificultades y con la atmósfera que vivimos en nuestro país desde ya, ¿no? Son productos que son importados con base de dólar, entonces tiene sus complejidades, el tema de las importaciones realmente nos golpea, los plazos que por momentos son, no pueden fijarse, son plazos inciertos con el tema de las aprobaciones de por medio que son por momentos aleatorias, pero a men de ese contexto, hay muchos indicadores a nivel de las automotrices con decisiones de plazos establecidos, con la fabricación de los vehículos a combustión ya que caducan en un plazo determinado, y con el ingreso al país de determinados vehículos, ya sean 100% eléctricos o enchufables. Así que, por un lado, trabajamos con usuarios finales o con edificios corporativos que por momentos se animan a poner en los parkings cargadores de, digamos, de servicio, y por el otro lado, con las terminales automotrices, venimos trabajando en la instalación, en los concesionarios, para los vehículos que ellos están empezando a comercializar, y tratando de hacer acuerdos para aquellos usuarios de los concesionarios que van a adquirir los vehículos que también necesitan el equipo cargador instalado en sus domicilios para poder utilizar el vehículo, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, es que justamente, a ver, hace también dos semanas, un viernes, tenemos un cliente que tiene el corralón, todo esto, y se va a empezar a dedicar a Real Estate, tiene que construir complejos de 38 departamentos, 20 y pico de locales, y una de las recomendaciones que le hicimos, más desde el lado del marketing, que de la parte de procesos de venta, digamos, era que apunten a temas sustentables y algo de cuidado, obviamente cuidado al medio ambiente, todo esto, pero como una amenity más, era, che, pongan un par de cargadores en el parking del complejo para autos eléctricos, que es lo que se viene, y digamos, es como algo que valoriza al proyecto en sí, ¿no? al proyecto general, y bueno. Sí, sí, sin lugar a dudas, hoy la mayoría de los equipos tienen muchas facilidades al tema de comunicación, entonces hay plataformas, ya sea con el celular o desde una aplicación, desde un portal en la web, donde se puede registrar todo, el equipo puede estar o 100% liberado, si es algo de servicio, simplemente es un servicio extra para algún complejo, algún local que lo instale, o también hay empresas que los instalan con una tarifa y lo administran a través del celular o de una aplicación donde queda todo registrado, el tiempo de carga, la energía aportada, a nivel de comunicación, obviamente es un equipo de alta tecnología, están volvados, ¿no? Sí, y esto, como es, es algo muy costoso o digamos, hay financiación también, o sea, alguien que dice tengo una empresa y me gustaría poner, ¿hay alguna cantidad mínima o podés poner uno solo o tenés que poner más de uno, o sea, tenés que poner cinco, diez, no sé, tenés que poner alguna cantidad mínima o ¿cómo lo comercializan ustedes? Y todo lo que me decís de aplicación celular, todo eso, ¿lo proveen ustedes también? Sí, los costos están determinados por unidad, el peso más importante es propio del equipo y después la instalación, bueno, tenemos un tarifario con instalaciones básicas y muchas veces hay que ir a relevar ya sea si es una empresa o si es un domicilio para ver las particularidades del caso, ¿no? Porque las instalaciones por momentos tienen algunas, este, algunos detalles que puede variar un poco ese tarifario que determinamos de manera general. la realidad que sí, si hay oportunidades de ventas por una cantidad importante de equipos, uno puede tratar de hacer alguna atención comercial, pero, este, los vendemos por unidad o por cantidad. Normalmente, las instalaciones que hemos tenido así en cantidades importantes son edificios corporativos, fundamentalmente aquellos que certifican estas normas LIT de que le dan determinados puntajes a los edificios porque tener cargadores vehiculares les aporta un valor extra en esa certificación final de la construcción del edificio. Claro. Este, casualmente sin decir normas LIT porque no lo tenía así de claro con el nombre de la norma es lo que le recomendé a esta gente para que le dé categoría al edificio que tiene que construir. Claro. Sí, sí, esta es una empresa, una certificadora internacional que en edificios de triple A en alta gama está como va rankeando con una cantidad de elementos importantes, ¿no? También el tema de automatización de iluminación para ahorro energético o aporte de energía solar, aporte de energía eólica, el uso de los elementos y uno puede respaldar que los elementos que se utilizan tienen una construcción o son fabricados a partir de productos que no dañan el ambiente también aporta más valor al valor, al puntaje final de la certificación. Claro. Qué bueno. La verdad que es un mercado súper interesante y es lo que se viene, el tema es que dejen entrar a los productos a la Argentina, ¿no? O sea, los vehículos porque si no tenemos mercado ahí es donde se complica un poco la cosa. Yo creo que de alguna manera hay marcas terminales automotrices que han hecho ya Renault con el tema de las Kangoo ZE, Ford está ahora trajo las camionetas y Transit 100% eléctrica las han hecho todo un programa para determinadas empresas quizás que tengan muchos repartos como de logística que se las han prestado como para que las puedan testear como una acción de marketing para que después las puedan adquirir. Así que amén del contexto de alguna yo creo que de una u otra manera habrá que buscar la solución para que esto fluya de una manera más fuerte pero sin lugar a dudas vamos por ese camino. También hay que pensar después estos cargadores que nosotros probemos instalamos en su mayoría son los cargadores de carga lenta son de 7 o 22 kilowatts para instalaciones hogareñas o comerciales pero no son los equipos de carga rápida que ya son de mayor porte que llevan mucho más consumo y una instalación mucho más compleja entendemos que ahí va a haber un trabajo muy grande para que pueda existir en nuestro país una red de carga con equipos rápidos distribuidos a lo largo de la ruta de nuestro país y eso implica también un trabajo de refuerzo en la infraestructura eléctrica del país porque los consumos de estos equipos son realmente considerables quizás te consumen la misma energía que te puede consumir un edificio porque son tiempos muy cortos es mucha energía en un tiempo muy corto y es terrible porque creo que las estaciones de servicio son las primeras que instalarían ese tipo de algunas tienen ya digamos de carga rápida hay algunas que nosotros con los equipos ABB hemos instalado en varias estaciones de servicio si bien todavía no está 100% también a nivel normativo regulado la venta de la energía a través de los cargadores están puestos como de servicio pero hemos instalado en la autopista de Buenos Aires La Plata en el ACA de Palermo Camino a Rosario ABB ha instalado en una estación de servicio intermedia y hay otras marcas Siemens y otras marcas que también han instalado en estaciones de servicio van de a poco pero entendemos que ahí también hay mucho por recorrer a nivel de infraestructura eléctrica para que puedan abastecer estos equipos y bueno la provisión y la instalación ¿no? Claro, claro, claro y esto ¿cómo es el parque solamente para autos camionetas porque también hay camiones eléctricos no sé si han llegado a la Argentina que estuve leyendo que hay camiones eléctricos pero o también pueden ser las motos eléctricas también se pueden cargar en estos cargadores Sí hay un tema de compatibilidad hay equipos de gran porte que admiten la carga rápida y hay equipos de carga mediana digamos que depende de la batería el Renault ZE tiene un limitante de carga por más que uno vaya a un equipo que pueda admitir una carga rápida está limitado a la potencia que admite ese vehículo los equipos de alta gama Ford estaba gestionando traer el Match E que es un auto que tiene una batería de 90 kilos con una autonomía altísima admite el carga el carga rápida pero bueno ya es un equipo de alta gama yo no vi que hayan llegado al país las camionetas 100% eléctricas que en otros lugares vimos que ya estaban activas pero sí ahí hay un tema de compatibilidad entre la carga que admiten los vehículos y la carga que puede aportar el cargador perfecto y esto tienen relevado ustedes el mercado automotor eléctrico que hay en la Argentina y el que ingresa por año cómo crece o está medio frenado por el tema de importaciones elecciones todo eso cómo se comporta el mercado en análisis de ustedes el crecimiento es grande pero cuando uno ve un porcentaje los patentamientos de los vehículos a combustión respecto de los eléctricos sigue siendo muy bajo o sea tuvo un crecimiento porcentual muy alto pero en el total de los vehículos es bajo creo que estaba en el orden del 2% todavía pero claro como años anteriores era el 0,5 quizás el salto fue inmenso pero sigue siendo bajo respecto a la totalidad de los vehículos patentados muy bueno y cómo cuáles son los próximos pasos para ustedes o sea a qué apuntan a dónde están apuntando para el crecimiento de la compañía nosotros hemos hecho una apuesta grande en la adquisición de los equipos para tener la disponibilidad de hecho tenemos un parcial y otros equipos que todavía están en proceso de importación y la realidad bueno prepararnos tanto con la capacitación del equipo interno para las puestas en marcha los vínculos con las terminales automotrices como te comentaba tratar de participar de las cámaras de los eventos como para estar bien preparados para cuando esto tome realmente el volumen que se espera porque en algún momento entendemos que la migración del parque automotriz de los vehículos a combustión a los eléctricos va a tener que ser un poco más fuerte de lo que es hoy y bueno ahí será necesario que existan expresas que estén preparadas para poder abastecer esa demanda claro claro pero que bueno cuando esté preparado el mercado que ustedes se hagan la opción uno de compra que la gente te tenga en la mente digamos o sea que el consumidor diga bueno tenemos que recurrir a ellos que son los que están desde el inicio de la tendencia hoy es más mucha tarea de prescripción de fomentar como estos espacios que vos nos permitís como para que la gente se vaya familiarizando conociendo pero con la vista a futuro de estar preparados cuando realmente esto sea el negocio que tiene que ser claro 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 y el volumen de ventas de ustedes está más han vendido más a domiciliario que a empresas desarrolladores arquitectos todo eso o más a desarrolladores arquitectos etcétera no está más o menos repartido entre los que son usuarios finales y edificios comerciales respecto a las terminales automotrices hemos hecho un acuerdo con este con Ford con con la provisión de los equipos en sus concesionarias en todo el país este y el vínculo a futuro para como te decía al principio los clientes que adquieran los vehículos poder instalárselos en sus casas así que esa cantidad de equipos que hemos instalado en las terminales automotrices más o menos compensa los equipos que hemos instalado en usuarios finales y en edificios corporativos no bueno es un buen convenio porque ya tenés y eso es solamente Ford o sea después podés ir creciendo en convenios y tienen mucha competencia ustedes hay muchas empresas que están haciendo lo mismo o hay sí somos más o menos hay tres o cuatro marcas algunas marcas son de distinta calidad desde ya nosotros representamos a BBB que tanto como Siemens o Schneider son las tres primeras marcas de productos eléctricos a nivel mundial después hay una segunda línea de equipos de origen chino con algunas diferencias técnicas que también están instalados en el país yo creo que por el estudio de mercado que hemos hecho debemos ser cinco o seis marcas que están trabajando con este departamento ¿no? Claro, claro qué barro porque es como digamos dentro del poco mercado que hay que haya muchas empresas compitiendo desde ahora se reparte una porción muy pequeña de la torta y sí y sí no, yo creo que estamos todos más o menos con la misma visión ¿no? sabemos que hoy es un trabajo más de sembrar y prepararse para cuando cuando venga realmente el boom de la conversión que el negocio en sí es tratar de innovar la realidad que nosotros históricamente siempre trabajamos en tratar de estar actualizados a nivel de tecnología tanto en los trabajos de base de México en lo que respecta a tableros eléctricos equipos de protección como en su momento trabajamos mucho con la parte solar si bien hoy también lo tenemos pero bueno hubo mucho trabajo ahí de capacitación el tema de importación las puestas en marcha trabajamos con las empresas proveedoras con el tema de los medidores bidireccionales y la ley de generación distribuida para poder aportar a la red aquellos usuarios que tenían sus instalaciones solares y bueno hoy ya desde hace como te decía antes dos años al día de hoy trabajando mucho con la movilidad eléctrica claro claro que bueno la verdad que me encanta y me gustan los casos de empresas que diversifican y que apuestan a innovación y bueno y que apuestan también a es linda una empresa argentina que apueste a largo plazo siempre uno escucha los casos de las pálidas que nos lleva este mercado entonces alguien que esté una empresa que esté apostando al futuro está buenísimo bueno muchas gracias la verdad que muy bueno y cómo es el equipo cómo está armado el equipo comercial de ustedes nosotros tenemos un gerente comercial que está que abarca los distintos departamentos de las empresas y para la parte de electromovilidad ya hace un año que está trabajando con nosotros un responsable comercial que es quien confecciona las ofertas quien va a las capacitaciones y del área técnica hemos destinado un equipo que fue el que se capacitó que hizo las inducciones técnicas con el proveedor a bebé y quien hace la asistencia para la puesta en marcha quizás la parte de instalación que es básica porque es hacer alguna alimentación eléctrica convencional alguna intervención en el tablero para poner la protección que llega hasta el cargador montar el cargador y conectarlo y después si va el técnico que hace la puesta en marcha que es otro perfil quien lo configura quien le hace le carga la aplicación al cliente en su portal o en el celular hay como que registrar ese equipo en el portal del fabricante porque tienen también un monitoreo remoto para mantenimiento para seguimiento entonces más o menos nos hemos armado de esa manera destinando un equipo de técnicos que se capacitó tomando un responsable comercial que depende del gerente comercial de la empresa muy bueno muy bueno bueno la verdad muchísimas gracias ya espero que que pronto tengamos otra nota para hablar de esto pero con crecimiento con más mercado y con alguna innovación nueva que tengan ustedes con la empresa que diversifican y se dedican a innovar le voy a decir a Martín que nos deje copiado en privado así después analizamos por hacer algún linkedin con otra persona de la empresa con vos o sea con quien sea y está bueno porque tenemos otros programas digitales también que para dar difusión a ustedes que está buenísimo lo que hacen bárbaro impecable Juan te agradezco gracias por el tiempo y por la oportunidad de poder participar no por favor gracias a ustedes y la verdad que felicitaciones por lo que están haciendo muchas gracias gracias hasta luego bueno como vieron una nota más que interesante Martín qué lindo tener pymes argentinas que estén apostando aunque bueno ya es más me que pys de la empresa grande pero junto con ABB y MECO la verdad que son una muy pero muy buena compañía y que estén apostando al futuro a la diversificación y a la innovación y desde Argentina es un caso muy pero muy interesante así que vamos al